Están juntando varias, no sé si es apariamiento o qué, entonces si alguien sabe, me voy acercando y hasta eso, no se espantan, me estoy acercando y a ver si logro estar más cerca de ella. Espero las logren ver y no se espantan, ahí están todas juntitas. No sé qué condición sea por la que están juntas todas en ese lugar. Si alguien sabe, que me lo diga. Hay una condición rara de la mojarra pinta. Se están juntando varias, no sé si es apariamiento o qué, entonces si alguien sabe, me voy acercando y hasta eso, no se espantan, me estoy acercando y a ver si logro estar más cerca de ella. Espero las logren ver y no se espantan, ahí están todas juntitas. No sé qué condición sea por la que están juntas todas en ese lugar. Si alguien sabe, que me lo diga. Gracias. 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 Gracias.